Mi nombre es Yareli Santos, yo soy la encargada del proyecto de participación de Venezuela en los decimos primeros Juegos Suramericanos aquí en Cochabamba. Bueno, para este momento ya tenemos 12 deportes haciendo lo que es adaptación, campamento de altura, con toda la logística, su equipo multidisciplinario. Venezuela ha venido desde el 8 de mayo, ha venido con varios deportes. Aún me llegan avanzada para el día de hoy estarían llegando otros deportes como levantamiento de pesa. Tenemos también el polo acuático quien estaría saliendo a Villatunari. Llegaron autoridades hoy con el profesor Eduardo Alba en el Comité Olímpico. También esperamos la visita del viceministro Amarante. Más adelante podría venir el vice ministro Pedro Infante. Y bueno, tenemos la colaboración tanto del Comité Olímpico como el ministerio trabajando en conjunto para el desarrollo de los Juegos Suramericanos. ¡Gracias! ¡Gracias!